Nosotros escogimos de que íbamos a hacer estas cuatro líneas. Bien, donde ahí decidimos hacer una tortuga, un pescado, un amarejo, un kuzuco, un rato, un rato. Un rato. Pues sí, este grupo trabajó en este trabajo. Nosotros tal vez no tuvimos muchas dificultades porque cuando decidimos hacer este trabajo nos coordinamos. Entonces, cada quien se asignó un trabajo. Él va a traer el hija, otro va a traer la máquina, otro va a traer esto. Así nos coordinamos para poder lograr hacer este producto. Bueno, nos coordinamos, como les digo. Siempre fuimos como compañeros, tratamos de tomar una sola decisión para llevar este trabajo hasta este punto donde está. En el problema de las piedras, pues nosotros sabíamos de que teníamos que necesitar piedras. Un compañero se puso a picarla. ¿Y cuál es la piedra? Le están preguntando, ¿qué es la piedra? Piedra blanca. ¿Para qué la usamos? Una piedra blanca que la usamos más que todo en el trabajo de nuestras casas. ¿Por qué? Porque nuestros padres y nuestras hermanas, y nosotros mismos los utilizamos para rayar el coco. También la yuca. Porque la rayamos ahí para hacer trabajo de almidón con esto. Ustedes, como pueden ver, este trabajo lleva como que fuera un rayador. Tratamos de hornarlo con piedritas porque el rayador tiene identidad, tiene cultura. Entonces aquí el cliente se va a llevar algo bueno porque él va a saber que hay una cultura que usa este producto como instrumento de comida. Bueno, pues bien, como les decía, pues no tuvimos muchas dificultades. La madera la trajo el compañero, el compañero Fidencio, el compañero Don Hernán trajo olijas, el compañero es bueno para dibujar el diso en los diseños. Entonces yo facilité máquinas que podían sacar el trabajo. Y así nos fuimos coordinando como grupo para poder lograr tener este trabajo. Este trabajo, pues, hasta ahora lo tuvimos culminar. Y también hay algo que aprendí aquí, de que hay un aceite especial que le da la naturaleza a la madera. No se pierde. Eso para mí es importante porque teníamos la costumbre de trabajar con barniz, aplicar sellador y luego barniz, creyendo nosotros de que el trabajo así quedaba mejor, pero nos dimos cuenta que es tóxico y decidimos mejor. El señor coordinador nos dijo de que había un aceite que se llama de linaza, con el suelo que pudiéramos aplicarle ahí para que el trabajo quede de esa manera. Bien, quiero agregarle algo al compañero acá. Dentro de nuestro trabajo, de todos los trabajos, a pesar de que todos son maravillosos, pero el más maravillado es el de nosotros. Porque hoy este rayador va a estar en nuestras casas a menudo, donde cada uno de nosotros posiblemente tenga algo de esto, para rayar la yuca, para rayar el coco. Este se relaciona más con nuestra vida. Entonces, en cuanto nomás esté el mercado en su función, nosotros también tendremos nuestro mercado, aunque no así, pero siempre la apuesta de las piedras, que yo ya tiempos quería aprender a ponerlas, nunca pude, hasta ahora. Y que quede claro, hay una señora en mi pueblo, es una señora lisiada, totalmente lisiada, que se camina empujándose. Así como estaba un muchacho ya cerca del Banco de Occidente, ahí que se ubica siempre, ese muchacho, así era la señora esa. Hubo alguien que se enamoró de ella, y tuvo dos hijos de aquel señor. Así toda lisiada. Pero lo que le quiero decir a ustedes, que ella se ocupaba de ponerle piedras a la rayadora de yuca y de coco. De eso vivió, o con eso vivió esa mujer, educando a sus hijos, donde hoy tiene dos hijos, peritos de nativo, de este trabajo. Entonces, cada vez que miro esto, yo me da un recordatorio acerca del sistema de vida que tuvo esa señora, a pesar de tantas dificultades, tantas dificultades que tuvo en su propia vida, pero este sí le dio. Así que, compañeros, nosotros nos sentimos tan satisfechos con este trabajo, porque a mí me dio más aprendizaje. En cuanto al comportamiento del instructor, hay que valorarlo. Yo, de 100 puntos, le pondría 99.9. Le quito un puntito, porque ese puntito me sirve a mí. Yo le aprendí a él, y parece que él chepeó de mí cuando... Porque tuvimos la misma delicadeza, el mismo aprendizaje, o en la misma enseñanza, seriedad en el trabajo, sin chavacanadas, todos en su debido puesto. Así que en eso, le doy yo su puntaje, y ustedes tienen el 99%, menos un puntito, para que ellos le agreguen, y logres tú el 100%. Gracias. La verdad. Gracias, pues, porque nosotros, como decía el compañero, la coordinación sobre todo, nos ha hecho salir adelante. Desde el momento que nosotros venimos a recibir el taller, después de que ya nos estamos clausurando, pensamos nuestro compromiso. Y como el compañero que es, el que nos estaba dirigiendo, pues, él como nos dijo, que cada quien nos comprometiéramos a traer los materiales. Y eso cumplimos. Puesto acá, pues, más acoordinaciones, y nosotros, pues, nos dificultamos. Siempre salimos con esa idea, haciendo actividad, mucha facilidad, ¿verdad? Y aprendiendo, porque toda esta madera, todavía no hemos, elaborado, en el área de nosotros, pero de aquí hemos aprendido. Yo creo que ya, de aquí, ya se va a ir mejorando más las actividades de artesanía. Gracias. Gracias. Además que todo, yo me siento muy contento, porque logramos, logramos el objetivo de terminar de abajo diseño. La dificultad que tuvimos fue, bueno, no fue ninguna, porque todos lo aplicamos a hacer algo, entonces estuvimos ocupados haciendo algo, y, para que, no tuvimos ninguna eficaz. Bueno, ahí la enseñanza que se les puede sacar, la medida número 2, es la siguiente, es decir, que en nuestro medio hay tantas cosas que nos rodean, y no le hacemos mento, no le hacemos caso, y por eso es fuente de respiraciones para sacar un bruto artesanal, en ese caso hay rayador, ¿verdad? Son tantas pedritas, pesan las maderas para ir al coca y uva, como decía el profesor ahí, pero nunca, nadie piensa que se puede utilizar como un elemento decorativo para hacer una artesanía y crear identidad, porque rayador es parte de una estructura, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La otra cosa,